Música Música Mi nombre es Sofía Viola y voy a hacer un tanguito que se llama Amino, pero hay que imaginar la orquesta al principio, así que hay violines, hay unos bandoñones, hay unos pianos y todo lo que tiene la orquesta típica o atípica y arranca el violín y hace. Música 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 Música